Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Y amigos, como os prometí ayer, hoy vamos a reaccionar a los trailers de los aniversarios pasados de Dragon Ball Legends Amigo, si estás muy hypeado por el próximo aniversario de Dragon Ball Legends Espero que le deis un fuerte like a este vídeo porque quedan muy pocos días Para el gran momento de ver qué personajes van a llegar en este cuarto aniversario Si por fin llegará algo ultra instinto o llegarán otros personajes que, bueno, nos podrán sorprender como en este Legends Festival Que muchos nos hacíamos pensamientos de otros personajes y finalmente, pum, nos sorprendieron con cosas totalmente distintas Así que amigos, vamos para allá, vamos a ver los trailers más importantes de Dragon Ball Legends Así que vamos con el primero amigos, que es básicamente el trailer que vino después del primer Legendary Finish que fue Gohan Y creo que me irá bien recordarlo porque es un trailer que es muy bonito Así que, vamos por allá amigos, me decís que os parece, ¿vale? Me decís que os parece, pero fijaros En cuanto a trailers, aquí, amigos, no tenemos que decirle nada al Legends Porque en Legends se curran muchísimo los trailers Es el trailer de 2019, ¿vale? Es el 2019, poquito antes del primer aniversario Y como veis, pues bueno, aquí amigos, es que la verdad es que los trailers en Legends se los curran mucho, ¿eh? Se los curran mucho, siempre se los ha currado muchísimo el de ellos los trailers, la verdad Y bueno, pues aquí veis, ¿no? Una presentación de Cell Chaga, Android Chagas, ¿no? Aquí vamos a 18, hemos visto antes al Goku Instant Kame Hemos visto también al Cell, hemos visto al Gohan Aquí pues el Goten Super Saiyan Majin Vegeta Muy bonito este Majin Vegeta, la verdad Muy bonito Y bueno, pues ya lo veis, ¿no? Como se nos va a presentar el vídeo de hoy, ¿no? Con unos pequeños reviews de personajes antiguos y tal Que la verdad es que han estado todos, pues bueno, muy bien hechos, ¿vale? Para ser un juego de móvil, chavales, las cosas son como son Tenemos que admitir que el juego se ve realmente bien, ¿no? Y bueno, pues aquí veis, ¿no? El Goku Super Saiyan 3 Muy buen personaje en su momento La verdad, muy buen personaje en su momento Y... Pues el Freezer, ¿no? Nunca puede faltar un Freezer en una presentación, ¿no? Si no estaría bastante feo El Broly Free to Play Muy bonito también Muy bonito también Y... Pues obviamente, Shalot, amigos Estaría muy feo No ver a Shalot La verdad es que estaría muy, pero que muy feo no ver a Shalot Shalot Super Saiyan 2, ¿eh? Muy bonito, la verdad, ¿eh? Ni os acordabais la mayoría de este trailer, ¿eh? Ni os acordabais la mayoría de este trailer de Dragon Ball Legends Muy bonito, la verdad, muy bonito Pero... Sin más, ¿vale? Vamos a ir ahora a los potentes Que son los de los aniversarios Tenemos cuatro trailers por los que reaccionar Por los tres aniversarios que tenemos Vamos con el primero Que es el de 2019 El del primer aniversario Muy cortito Pero muy intenso A ver qué os parece Un poco Super Saiyan Blue Wow, cuando aparecieron los Super Saiyan Blue Ni os imagináis Para todos aquellos que jugábamos en aquella época Ni os imagináis Lo impresionante que fue ver Como en el Showdown Nos enseñaron a los Super Saiyan Blue Y luego, posiblemente, ¿no? El Super Bellito Pues ya fue lo... Lo que reventó todo, ¿no? Pero... Ni os imagináis, amigos Lo que fue Cuando... Los productores nos enseñaron a los Super Saiyan Blue, ¿eh? O sea, que ellos, chavales Fue increíble Vamos a volver a verlo, ¿vale? Vamos a volver a verlo Porque me parece increíble ese vídeo, de verdad Mirad, chavales ¡Chao! Muchos de vosotros, pues claro Veis estos personajes Ya no nos crean la misma expectación Que nos crearon en su momento La primera vez que los vimos, la verdad, ¿eh? El Golden Freezer también, ¿eh? El Golden Freezer también Que era un muy buen personaje El Golden Freezer Fijaos Muy bonitos, ¿eh? Muy bonito, muy bonito Pero bueno Es el trailer del primer aniversario Pues como... A ver Se lo curran Está muy bien y tal Pero... Sabemos Que Legends Puede ir a más Puede ir a mucho más Este, amigos Este trailer Es Una Maldita Sacada Este trailer, perdón Que se me ha acordado el del tercer aniversario Este trailer, chavales Es una Maldita Sacada Brutal Brutal Mirad, por favor Prestad atención Prestad atención, por favor Muy bonito Amigos Muy bonito, ¿eh? Muy bonito De verdad Os lo digo Muy bonito Muy bonito, amigos De verdad es que Yo recuerdo No lo pude hacer en directo La reacción al segundo aniversario Pero recuerdo, amigos Que esto fue Increíble Por cómo nos presentaron Las unidades, ¿vale? Por cómo nos las presentaron Que nos las presentaron aquí Y lo ves que, amigos Fue simplemente espectacular Nos dio un repaso De todos los LF De todos los personajes Que habían marcado una época En esos dos años De Dragon Ball Legends Un trailer Hecho con mucho sentimiento Y a menos Pues todos aquellos Que jugamos Hasta también El segundo aniversario También Un trailer que tiene Muchos sentimientos, chavales Con todos los personajes Que Marcaron una época Y luego, pues bueno Nos presentamos ya Los nuevos personajes, ¿no? Omega Shenron Que era la primera vez Que aparecía en Dragon Ball Legends Muchos fans Que tiene Omega Shenron Poco Super Saiyan 4 Full Power También Personaje muy bueno También En su época Muy bueno Y muy bonito, ¿eh? También visualmente El Truck Rage También Nos impresionó mucho Es el Truck Rage Porque nadie se pensaba Que el Truck Rage Iba a llegar Zamasu Aquí ya, amigos Fue la explosión Ya la gente flipó Muchísimo Volver al Zamasu Muy bonito, ¿eh? Zamasu también Y luego, amigos Pues Se acababa el trailer aquí ¿Vale? Para nosotros Se había acabado el trailer Pero entonces Queda La última bomba aún Qué bomba queda La mejor parte, ¿eh? La mejor parte Muy cortito Pero ya viendo Lo que vivimos Con Vegito Blue Ya Hay por las nubes ¿Eh, chavales? El aniversario, amigos De Vegito Blue, ¿eh? Y bien bueno Que era ese personaje Y bien bueno Que era ese personaje, chavales Ni os lo imagináis Lo bueno Que era este personaje De verdad Ni os lo imagináis Lo bueno Que llegó a ser el Vegito Bueno, es que el Vegito Blue Literalmente tuvo su propio meta, ¿no? El meta Vegito Blue, ¿no? Vamos a volverlo a ver, chavales Porque, de verdad Merece la pena volver a verlo Porque es un trailer Con mucho sentimiento De verdad Es un trailer con mucho sentimiento Y vamos a volverlo a ver Porque es que, de verdad Quiero que lo valoréis Quiero que lo valoréis, amigos Todo Lo que hemos pasado Todos aquellos jugadores Que llevamos cuatro años Jugando a este juego Y todas las cosas Que hemos pasado, ¿no? Todos los personajes Todos los LFs Todos los spartings Streams, todo lo que sea, ¿no? Y, bueno Pues este trailer La verdad es que es Un trailer con mucho sentimiento Y, a ver A mí me parece un trailer Con mucho sentimiento, chavales Y creo que Bueno, pues verlo otra vez Mola Porque ya veis Que está muy currado Está muy currado Muy currado Muy currado Lo cojan aquí Eliminando al Cell El Magic Vegetta Que llegó un poquito después De este trailer Llegó El siguiente LF después De ese Magic Vegetta Que puede ser en tres Los nuevos personajes De aniversario Y ahora, pues amigos Llegan ya Los últimos trailers Que son los que vais a flipar Y este Por muy bonito que sea No es mi trailer favorito No es mi trailer favorito Chavales Ahora Os voy a enseñar Este no El último Es mi trailer favorito De todos los aniversarios Que creo que os va A molar Bastante, bastante ¿Vale? Creo que os va a molar Bastante, bastante El próximo trailer Porque, de verdad, chavales Es Es simplemente increíble ¿Vale? Es simplemente increíble Increíble El Zamasu Y claro Nosotros vimos estos personajes Y decimos Claro, ¿qué pasará? ¿Nos lo enseñarán al final? ¿O no nos echarán al nuevo personaje? ¿O qué sucederá? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Pero claro Parecía que no Y como ya nos tienen Muy acostumbrados Pues bueno Time to settle this Kamehameha Muy bonito, la verdad Muy bonito, eh La presentación de Vegito Blue, amigos Es 10 de 10, eh Es 10 de 10 Y... Pues bueno Para no entrar con mucho hype Al aniversario Viendo esto Para no entrar con hype Madre mía Yo veo esto Y me vuelvo a entrar hype Por Vegito Blue Y me vuelvo a entrar hype Por Vegito Blue Vale Pues... Amigos Perdón Primer aniversario Segundo aniversario Vistos Vamos con el último aniversario Vamos, amigos Con la primera parte Que nos enseñaron Con el primer trailer Que nos enseñaron Muy bonito Por favor De que hazlo Cortito pero muy bonito, eh El apartado de... Del banner de Zamas Obviamente, ¿no? Kamehameha Otra vez Vegito Blue Tres años con Vegito Blue ¿Será este cuarto aniversario La... El año que no tendremos Un Vegito? Veremos La Kefla Me vuelvo mucho El ver a Kefla, eh Sinceramente Me vuelvo mucho El ver a Kefla El Zamasu Boom Y Legendary Finish Muy bonito, eh También Muy bonito Muy bonito El trailer este también Y amigos Este trailer Pues sin más, ¿no? A ver Es un trailer que... Bueno Está bien, sin más Pero ahora amigos Vamos con el tercer trailer El cuarto trailer Y el más bonito Este trailer no lo podréis Encontrar en Youtube, amigos Porque fue eliminado Por temas de copyright Lo eliminaron Y... Eh... Bueno Lo tengo descargado En el ordenador Porque me parece Un trailer que es 10 de 10, amigos Y lo veréis ahora Y por más que lo busquéis Probablemente no lo encontraréis ¿Vale? Así que solo voy a pedir una cosa Una... Solo voy a pedir una cosa Disfrutadlo ¿Vale? Disfrutadlo Disfrutadlo Solo sigo de eso Disfrutadlo porque Es un buen trailer Es un buen trailer Pasayajin Gojita Me encanta este trailer Me encanta Pues un repasito De todos los personajes De GT Básicamente, amigos Un repasito De todos los personajes De todos los GT Con la canción De Dan Dan Yo diría que este Supera al del Sur Adversario En cuanto a Sentimiento ¿No? Sobre todo para aquellos Que somos fans de GT Y todos los que para nosotros Pues Dragon Ball Finalizó con GT ¿No? Para mí, por ejemplo Dragon Ball Finalizó en GT ¿No? Super, pues está muy bien Pero para mí Dragon Ball Pues finalizó con GT ¿No? Pues ves esto Y literalmente pues ¿Qué opinas? Muy bonito, eh Este sí que es bonito Y el más bonito De todos El nuevo Goku Super Saiyan 4 LF Y amigos Piel, chavales Piel de gallina Bueno, no se aprecia Porque tampoco tengo Muchos pelos en el brazo Pero piel de gallina, amigos Piel de gallina Sinceramente, amigos Piel de gallina Después de ver Este espectacular trailer, amigos Piel de gallina Sinceramente, amigos Piel de gallina Después de ver este trailer Y luego, amigos Pues bueno Vamos con el último trailer Que tenemos Que es básicamente El que nos pusieron en Twitter Que es pues bueno Un pequeño preview Del cuarto aniversario Que no nos ha enseñado Ningún personaje, obviamente Pero, pues bueno Para despedir, amigos Pues vamos a ver El último trailer Que nos han puesto ¡Trimero aniversario! ¿Veis cada año Como van mejorando Los trailers, amigos? Esto es para que os deis cuenta De cómo cada año Al ir mejorando los trailers Cada año Mejor, 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 mejor Mejor y mejor Y mejor y mejor, ¿eh? Cuarto aniversario, amigos El día 28 En 20 días Amigos Se va a romper Dragon Ball Legends Y literalmente Se va a romper Dragon Ball Legends Decidme, amigos En los comentarios ¿Cuál es el trailer Que más os ha gustado De todos? ¿Vale? Me gustaría que me lo dijeseis ¿Cuál es el que más Os ha gustado de todos? ¿Con cuál os quedaríais? ¿Vale? Me decís Alex, pues mira A mí de todos los que me has enseñado Me gusta con el primero de todo El que fue antes Del primer aniversario Alex, pues de todos los que has enseñado A mí Me ha gustado más El del tercer aniversario Alex, a mí me ha gustado más La parte solo de Cuando soy en Apetito Blue Alex, a mí la que más os ha gustado Ha sido La de GT Me decís ¿Cuál es en los comentarios La que más os ha gustado? A mí personalmente, amigos La de GT El último que os he enseñado Antes de este Es el que más me ha gustado De todos Me parece No sé Yo que soy muy fan de GT también Después de ver esto La verdad es Simplemente espectacular Y Mucho sentimiento Mucho sentimiento detrás, amigos Así que, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Dejéis un buen like Espero que lo dejéis Si no Os casco a todos Y nos veremos, amigos Próximamente por aquí En un nuevo vídeo De Dragon Ball Legends Portaros bien, amigos Y bueno Un poquito para el aniversario Mucho, amigos Mucho hype Mucho hype Yo ya estoy ya Que me subo por las paredes, amigos Así que preparados Porque estos 20 días, amigos Si todo va bien Os voy a hinchar A contenido Para que no os aburráis Y Entréis con ganas Para el aniversario, amigos Así que, amigos Portaros bien Y empezamos, amigos La cuenta atrás de Menos 20 días Para el cuarto aniversario De Dragon Ball Legends ¡Chao, chao!